Bueno, ya va a iniciar el partido de Colombia-Chile, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Acá estamos, pues, en este partido de la Selección Colombia. ¡Oye, hermano alto! Con la Selección Colombia. ¡Ay, para acá no es eso, no, 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 eh! Sí, lo voy a decir. Ya va a iniciar, pues, el partido Colombia-Chile, acá en Colombia. Y estamos en la ciudad de Santiago de Cali. En el preámbulo de la Selección Colombia-Chile. Sí, lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Bueno, ya inician el partido de Colombia-Chile, este sí, lo voy a decir. 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 Ya inicia, puede el partido de Colombia-Chile. Bien, bien, bien. Colombia-Chile, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. chinchas